¿Sí? Hola. Hola. Cuál es el momento. Hola. Mira, toda la noche me pasé buscándolo y yo sabía, sabía, estaba seguro que lo iba a encontrar. Es el primer osito que te compramos. Yo pensé que se había perdido, pero Lisandro lo encontró. Laura. Yo te quiero mucho. Y me duele mucho lo que te está pasando. Pero bueno, pues su joven, su fuerte. Y vas a salir adelante, vas a tener otros hijos. Propios o adoptados, vayas a ver. ¿Te duele? Lo que me pasa. Sí, claro. Hace treinta años que me mentís, Lisandro. Nosotros te dijimos lo que había que decirte. ¿Qué? Mi nena me contó todo. ¿De dónde me sacaste, Lisandro? ¿De dónde me sacaste, Lisandro? ¿De dónde me sacaste, Lisandro? ¿De dónde me sacaste, Lisandro?